Bueno señores, arrancamos el día, nos vamos de Panamárimos rumbo a Guyana Francesa La neblina nos acompañará un rato, vamos, acompáñennos La neblina nos acompañará un rato, vamos, acompáñenos La neblina nos acompañará un rato Vamos, acompáñenos Vamos, acompáñenos Vamos, acompáñenos Vamos, acompáñenos Vamos, acompáñenos Ya hicimos migraciones y aduanas del lado Surinam Vamos, acompáñenos 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 Bienvenidos, acompáñenos Bienvenidos, acompáñenos Bienvenidos, acompáñenos Bienvenidos, acompáñenos Vamos, acompáñenos Vamos, acompáñenos Me siento extraño Me siento extraño Me siento extraño manejando del lado derecho de vuelta Me siento extraño manejando del lado derecho de vuelta Me siento extraño Me siento extraño Me siento extraño ¡Gracias! Bueno gente, tenía un contacto acá en San Laurent, pero no he logrado comunicarme, contactarme, así que vamos a seguir, el otro contacto que tengo está en Cinnamarí a 140 kilómetros, así que vamos a darle para aquel lado. Y si no logro contactarme después con el de Cinnamarí, iré a Caldean. Es donde tengo el último contacto, y si no, acaparé en algún lado porque acá es muy costoso todo. ¡A darle señores! ¡Gracias! 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 Algo no andaba bien, ya me había detenido a revisar varias veces la rueda delantera, cada vez se movía más, se movía más y no lograba entender que era lo que tenía, lograba ver que el ring, el aro tenía algunos golpes, pero nada que hiciera que vibrara tanto el manillar y que se moviera todo, porque se movía el parabrisa pero se movía absolutamente todo, lo sentía en los brazos, era muchísimo el movimiento. Sin encontrar qué es lo que era y convencido de que el problema estaba en la rueda delantera, pero sin mucho más que hacer, avancé con la intención de llegar a Cinamaría. Bueno, gente. Estoy en serios, serios, serios problemas. La cosa está así. Hace ya unos días que vengo sintiendo que la rueda delantera tiene un juego, se mueve, por lo que pude revisar tiene un golpe adelante, un golpe y el aro. Por lo que puedo noto, los rodamientos están bien, yo supongo que por ese golpe es que se mueve. Pero, eso no es todo. Yo pensaba que ese era todo mi problema, pero por lo visto el problema es aún peor. Porque atrás, atrás, el aro está bastante, bastante feo. Acabo de darme cuenta de que está podrido. O sea, y de que los rayos se han salido. Miren esto. ¿Alcancan a ver eso? O sea, este aro está afuera. Este aro también. Este aro también. O sea, esto no sirve más.